... Bueno pues estamos a punto de empezar ya la Feria de San Pedro... ...todos tenemos muchas ganas la verdad... ...empieza este lunes y nos acompaña... ...vamos a hablar un poquito pues de cómo va a ser esta semana... ...pues la asesora de fiestas de la tenencia de Alcaldía de San Pedro... ...Marí Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias por invitarme... ...tranquila ya o todavía con esos nervios o... ...mucho estrés, es mucho trabajo y mucho estrés... ...pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo... Bueno Mari, esto empieza el lunes... ...empieza el... ...bueno, el pistoletazo de salida sabéis que fue la elección de la reina... ...que se hizo el 25 de agosto, creo que era viernes... ...y ya empezamos el lunes con la inauguración de la feria... ...que se hace primero los fuegos artificiales en la playa de salida... ...deciros que ya el año pasado hubo los fuegos artificiales... ...también con música, de año es igual... ...y después la subida al recinto para la inauguración del alumbrado... ...también deciros que este año va a haber... ...alguna modificación y alguna sorpresita... ...ahí antes también para los más pequeños los gigantes y cabezudos... ...es verdad que se nos ha olvidado... ...a las 7 de la tarde hay un pasacalle... ...que también va a haber alguna novedad... ...bueno, va a haber alguna novedad... ...ya los otros días los... ...la hermana es que hemos hablado ya también con Miguel Ángel Mata... ...que sabemos que la hermandad también da el pregón... ...a las 8 de la tarde... ...y Mari, tenemos una pregonera este año... ...que a nosotros nos ha gustado mucho... ...¿cómo ha sido elegir a Isma? Isma llevo detrás de Isma desde casi que terminó la feria del año pasado... ...porque Isma al estar trabajando en televisión... ...se tiene que adaptar a los guionistas... ...entonces la pobre me decía... ...espérate que tengo que hablar a ver si me dejan el día libre... ...espérate y yo, Isma, Isma... ...espérate que los guionistas me tienen... ...entonces la han adaptado... ...que no grabe el lunes... ...y ella se va el martes... ...pero llevo, ya te digo, desde que terminó la feria del año pasado... ...ella tenía muchas ganas de hacerlo... ...la verdad que ella tenía... ...y yo tenía empeño de que ella viniera... ...primero porque... ...sabe, vamos, todo el mundo en San Pedro sabe que es Isma la bruja... ...y después que es que hacía tiempo que no tenemos una mujer pregonera... ...desde que le hizo Elena Benítez siempre han sido hombres... ...yo no discrimino a los hombres, eh... ...pero... ...era ya hora que le tocara ya una mujer... ...y que mejor que Isma... ...seguramente que no se lo pierda nadie... ...sí, sí, sí, sí... ...además... ...yo lo he visto... ...ella, la conocéis, es actriz... ...lo tiene muy bien preparado... ...y está súper contenta además... ...con muchas ganas... ...y pasamos al martes que empieza la feria de día ya... ...inauguramos la feria de día... ...y después también está la fiesta infantil... ...la fiesta infantil porque el martes es el día del niño... ...el martes es el día del niño... ...que se hace la fiesta infantil en la carpa, ¿vale?... ...donde hay castillos... ...hay juegos para ellos... ...y también se reparten las tartas... ...tartas gratis para todos... ...y también prefiero que hay tartas para celíacos... ...tartas para celíacos... ...para celíacos... ...que muchos niños, muchas madres no lo saben... ...y después hay un show infantil también... ...Wuiui... ...me parece que se llama el show de Wuiui... ...los cacharritos a un precio especial... ...por ser el día del niño... ...María, la distribución de la feria es más o menos... ...es igual, ¿no?... ...es igual, no... ...que los años anteriores, ¿no?... ...sí, sí, no es igual... ...porque además tener en cuenta que es que... ...ya está adaptada... ...está adaptada, es la misma, no cambia nada... ...tenemos las barras de la feria de día, ¿no?... ...en la misma zona... ...tenemos las 14 casetas de siempre en la misma zona... ...no habría nada... ...y después están los cacharritos más pegados a la zona... ...a la zona infantil que está más pegada a la zona de Eligenio... ...y la zona... ...no... ...sí, la zona de adultos es la zona de... ...donde ponemos la feria de Eligenio... ...y después la zona infantil la que está más para acá... ...no, no varía nada... ...algún adorno que yo he dicho que se ponga algo más... ...pero lo demás no varía nada... ...es igual... ...pero lo que es la distribución... ...está igual... ...para que la gente sepa dónde tiene... ...dónde tiene que ir... ...está todo... ...está igual, está igual... ...después... ...es que yo... ...es que perdonen, Iñaki... ...es que yo creo que es que el recinto... ...es que lo tiene... ...está adaptado para la distribución que hay... ...el recinto hay que ver lo que ha gustado... ...eh... ...no es por nada... ...de lo que estéis delante... ...tener en cuenta que es una esplanada... ...donde tú vas andando y lo vas viendo todo... ...y sobre todo con ese paraguas en el centro... ...pero que muchas veces no es fácil... ...que le gusta a todo el mundo... ...y a casi todo el mundo le... ...le ha gustado... ...porque fíjate lo que... ...lo que pasó... ...el año pasado, ¿no? ...fue cuando... ...cuando llovió... ...y el recinto... ...el primer año... ...el primer año y el recinto aguantó... ...aguantó muy, muy, muy bien... ...y aguantó muchísimo... ...porque yo me fui... ...cuando estaban desmontando las casetas... ...y cuando me levantaban el entarimao... ...había zonas... ...que no había pasado el agua... ...eh... ...aunque eso que dijeron... ...que se estaba hundiendo... ...no es cierto... ...no era cierto... ...Marie, este año parece que no va a llover, ¿no? ...yo estoy todo el día metida... ...y a mí me da que no va a llover... ...que no va a llover... ...pero bueno... ...si caen unas pequeñas gotitas... ...en la Feria de San Pedro... ...la Feria de San Pedro... ...bueno... ¿Pero cómo decís? ...la Distán no... ...no, si llueve en la Distán... ...no llueve en la de San Pedro... ...y si no llueve en la Distán... ...yo llueve en la de San Pedro... ...vamos... ...deciros que yo... ...hay años que ha llovido allí... ...y ha llovido aquí... ...no ha llovido allí... ...no ha llovido aquí... ...no... ...aquí tenemos que estar siempre mirando... ...los sanpedreños estamos acostumbrados al agua... ...así decir que claro... ...que desmerece la Feria... ...la... ...no es lo mismo... ...pero bueno... ...yo particularmente desde pequeña... ...se acostumbra a que me llueve en la Feria... ...pero bueno... ...no es... ...no es agradable... ...no es agradable que tú estés andando por la calle... ...y te esté lloviendo... ...pero bueno... ...bueno... ...un poquito... ...no, pero vamos... ...a mí no va a llover... ...no va a llover... ...San Pedro... ...el miércoles que tenemos María... ...el miércoles tenemos... ...los grupos locales... ...los grupos locales... ...de Ciro... ...mira... ...es que mucha gente me dice... ...le voy a explicar una... ...me dice que por qué no puse... ...que como es víspera de fiesta... ...no puse una de las actuaciones... ...en la víspera... ...y es que claro... ...es que tened en cuenta que aquí es fiesta... ...pero en Málaga no... ...¿qué pasa? ...que los estudiantes... ...si vienen algunos... ...vienen ya a partir del jueves... ...digo pues pongo las actuaciones... ...jueves, viernes y sábado... ...por eso los grupos locales actúan... ...bueno los grupos locales... ...tú sabes que son todos los grupos de aquí... ...este año hay cuatro... ...uno es The Bill and the Sky... ...sí que son unos niños... ...los niños que están... ...sí están sonando ahora mucho... ...Neón... ...Pepe Charme y Los Malajes... ...y 29 de 670... ...además los niños son de... ...también están dando las clases aquí en... ...en San Pedro, en Rock Factory... ...en San Pedro, en el polígono... ...que creo que tiene la academia... ...el jueves ya... ...el jueves es el día grande... ...el día del patrón... ...que eso ya es lo acto de... ...que por la mañana que ya esto... ...lo hace la hermandad... ...y ya después de que termine la procesión... ...pues ya todo el mundo a la feria... ...todo el mundo a la feria... ...todo el mundo a la feria... ...y por la noche tenemos... ...por la noche tenemos a Mario Díaz... ...a Mario Díaz... ...que para los jóvenes, ¿no? ...sobre todo, ¿no? ...sí, porque yo cuando... ...yo hago un sondeo con la gente joven... ...de quién puedo traer... ...porque a ver, ustedes me decían a mí de... ...sabéis el viernes... ...el viernes de Danza Invisible... ...yo, Danza Invisible de mis tiempos... ...pero claro, a la gente joven no los conozco... ...que hago un sondeo con la gente joven... ...y me dicen una serie de nombres... ...de esta serie de nombres... ...pues yo digo... ...pregunto otra vez... ...¿de este cuál?... ...y me dijeron Mario Díaz... ...¿quién es Mario Díaz?... ...bueno, pues mira... ...Mario Díaz es... ...el cantante de los Atlánticos... ...¿vale?... ...pues ya conozco a Mario Díaz... ...pero además la gente joven... ...lo conocen todo... ...lo conocen... ...el viernes tenemos a Danza Invisible... ...Danza Invisible... ...mis tiempos... ...que también tenemos derecho... ...ha saltado un poquito... ...claro, y después también durante... ...decir también que el viernes... ...el viernes también... ...en la cabargata... ...las carrozas... ...las carrozas... ...que este año hemos hecho un poquito... ...el trayecto... ...diferente... ...no... ...porque como tenemos obra y eso... ...pues hemos hecho... ...vamos a salir... ...más... ...por el boulevard... ...y para los mayores Mario... ...y cuando... ...para los mayores... ...ellos tienen su propia caseta... ...tienen su propia... ...su propio programa... ...en el programa de feria... ...tienen su propia... ...sí, que tienen un concurso de paso doble... ...y de sevillana... ...también tienen... ...una comida el martes... ...el centro uno creo que el martes... ...y el centro dos... ...el miércoles... ...o al contrario... ...pero ellos lo tienen... ...su caseta... ...que hay que decir... ...que este año... ...la caseta de los mayores... ...también hay una novedad... ...o sea... ...el 30 alcalde... ...se están cargando de... ...de darle... ...una mayor... ...el año pasado hubo quejas... ...una mayor notoriedad... ...que quede... ...más grande... ...y que esté más bonita... ...y el sábado... ...habrá mucha gente esperando... ...y también hay que decir que el sábado... ...a las 12 de la mañana... ...en la caseta municipal... ...es la entrega de los premios... ...de todas las actividades deportivas... ...que ha habido durante... ...ya han empezado... ...¿vale? ...hasta la feria... ...sábado a las 12 de la mañana... ...desde el jueves este que está la carrera... ...hasta todas las actividades... ...que hay... ...que hay... ...claro que son bastantes... ...incluso la caseta de los caballistas también tiene... ...sí entrega también... ...pero la caseta de los caballistas... ...la suele entregar los premios en su caseta... ...Marí, ¿los horarios de las casetas? ...los horarios de las casetas es... ...mira... ...es que ahora mismo... ...unos días... ...creo que el lunes... ...el lunes y el martes es... ...y el viernes... ...hasta las 5 de la mañana... ...y el resto hasta las 6... ...la feria de día no... ...la feria de día es... ...es uno... ...creo que el martes... ...martes y viernes... ...es que lo estoy diciendo de memoria... ...hasta las 8... ...y el resto del día hasta las 9... ...hasta las 9... ...hasta las 9... ...es que hay motivo... ...la seguridad... ...porque la policía tiene que programar... ...ellos se tienen que programar... ...y tener su dispositivo... ...entonces no podemos decir como decir... ...mira hay mucha gente... ...vamos a alargarlo dos horas... ...¿no?... ...porque ellos tienen su programación... ...con su... ...cada uno... ...la policía local... ...la policía nacional... ...entonces... ...por seguridad no podemos... ...el horario que hay... ...el horario que se tiene que hacer... ...y la gente que venga de fuera de San Pedro... ...tiene fácil aparcar... ...¿no?... ...porque también habéis puesto... ...el mismo aparcamiento del año pasado... ...no sé si son 10.000 metros cuadrados... ...20.000 metros cuadrados... ...es una barbaridad... ...más o menos... ...los mismos aparcamientos... ...más o menos fácil... ...es mejor entrar por la rotonda de Guadalmina... ...efectivamente... ...y de ahí... ...la variante sur... ...además... ...va a haber señalizaciones... ...como estuvieron puestas el año pasado... ...bueno Mari... ...que nada... ...que la gente disfrute la feria... ...que para eso... ...la habéis trabajado tanto... ...de hecho... ...la gente no sabe lo que cuesta... ...sacar la feria adelante... ...jajaja... ...después te queda el... ...el... ...esto como... ...vira... ...satisfacción... ...satisfacción... ...pero que sepan que cuesta... ...que cuesta mucho trabajo... ...mucho trabajo de... ...de mucha gente también... ...además... ...ten cuenta que está implicada... ...todas las delegaciones... ...¿va a haber videovigilancia también?... ...sí también... ...para estar más... ...todos más seguros... ...este año va a haber videovigilancia... ...bueno Mari... ...pues nada... ...pues darte las gracias... ...por haber venido... ...y decirle a todo el mundo... ...pues que vaya a feria... ...que vaya... ...todo... ...además... ...que seguramente... ...ni va a llover... ...y todo el mundo se lo va a pasar bien... ...bueno pues nada... ...nosotros nos vemos ya... ...la siguiente semana... ...porque esta semana que viene... ...vamos a estar de feria... ...porque esta semana...